¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos ojos? ¿Dónde están? Que los quiero estar mirando su sombra Cuando me estoy acordando de esos ojos Que no miro desde cuándo Estarán, estarán llorando amares ¿Por qué no? ¿Por qué no me pueden ver? Piena ingrata, dame solo una esperanza Que en tus ojos un día me pueda ver Si me niegan, si me niegan su mirar Yo me voy, yo me voy a enloquecer Esos ojos, yo los llevo aquí en el alma Lindos ojos que tiene esa mujer ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos ojos? ¿Dónde están? Que los quiero estar mirando su sombra Cuando me estoy acordando de esos ojos Que no miro desde cuándo Estarán, estarán llorando amares ¿Por qué no? ¿Por qué no me pueden ver? Prieta ingrata, dame solo una esperanza Que en tus ojos un día me pueda ver ¿Por qué no me pueden ver? Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida De las amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amortito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote, mi amor Yo te quiero con locura Yo te quiero con locura Yo te quiero con locura Para mí, para mí, para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Se verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida De las amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amortito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote, mi amor Demostrándote, mi amor Hoy se soltó el borlote Que me tienes embrujado Que siempre me traes androte Por algo que tú me has dado Me dicen que me clavaste Un mono con alfileres Que ya todo me amolaste Que me haces como tú quieres Que ya me diste esto lo hache Con polvos de calavera Por eso aunque me emborrache Me traes siempre a la carrera Estoy muy desesperado Me traes como vuelto loco Me traes como vuelto loco Que me traes como vuelto loco Que me traes como vuelto loco Estoy muy desesperado Estoy muy desesperado Estoy adentro de lo ya Que ya me diste esto lo hache, con polvos de calavera Por eso aunque me emborrache, me trae siempre a la carrera Voy a jugar mi unión Con amor, con una baraja de oro Pues si la gano y estuvo, y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas, y hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya, en la que vas a apostar No ya después de perdido, quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, porque no les tienen miedo Esperando azota a Dios, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero Música Yo del reclamo, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer, ya está la portamoneda Y a veces llega a su casa, con la camisa de poera Y si juegas sin malicia, porque no les tienen miedo Esperando azota de oros, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero Del cielo cayó una estrella Y entre mi pecho cayó Y ahí brillando va ella, dándome su resplandor Del cielo cayó una estrella Y hoy vive en mi corazón Pero el dolor destrozante Me sigue haciendo llorar Porque mezclado en mi sangre Llevo un amor inmortal Que ni la estrella del cielo De mi alma podrás sacar De mi alma podrás sacar Y dentro saldrá lo que siento Por mi amor aquel Pero el dolor destrozante Me sigue haciendo llorar Me sigue haciendo llorar Me sigue haciendo llorar Porque mezclado en mi sangre Llevo un amor inmortal Llevo un amor inmortal Que hoy se siente reina Y yo me siento reina Pero ni así de mi adentro Saldrá lo que siento Por mi amor aquel Playbol Playbol Allí en Sonora Retumban los pelotazos Cuando los manda El niño fenomenal Del brazo izquierdo Balador echando lumbre Porque la manda Destinada pa' triunfar Es un fenomeno Lo dice todo el mundo Pero es un niño Por su misma corta edad Pero ha causado sensación Por su grandeza Sus pelotazos Sus pelotazos Son nomás Para triunfar Esta es la historia De Fernando Valenzuela Un sonorense Mexicano El corazón Es increíble Es increíble Para el mundo Su ficheo Porque ha causado La más grande sensación Échale Échale paisano Pónchate a los huevos Niño fenomenal Niño fenomenal Fernando Valenzuela Con toda mi alma Con toda mi alma Con toda mi alma Te dedico esta canción Porque algo llevas En tu sangre De Induyaki Con las personas Que no son De tu nación Sigue adelante Sigue adelante Niño bueno Número Valenzuela No es su grandeza No es su grandeza Su tesón Y su valor Y que Dios ponga Sobre ti Más y más fuerzas Son los deseos De Cornelio Servidor Porque has traído Nuevamente El fanatismo Rey del deporte Solamente es el béisbol Así es paisano Freeball Ah no No echa bolas nunca Por strike paisano Tu venderás A curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo en el cielo Que hace mucho Lo estaba esperando Tu llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Y esperaba Y esperaba que tu me miraras Con el alma Por hecha a pedazos Con mi llanto Tirado en el suelo Y con un montonón De fracaso Las heridas Las heridas Que tengo sangrando Solo tu me las vas a curar Yo no se como vayas a hacerle Pero tu me tendras que aliviar Yo soy pobre Yo soy pobre Y no tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Con mi vida Te voy a pagar Una reina Una reina Serás para mi En tu casa Serás una santa Yo jamás Pensaré que sufrí Solo amor Voy a darte la vida Lo que a nadie Jamás se lo di Las heridas Que tengo sangrando Solo tu me las vas a curar Yo no se como vayas a hacerle Pero tu me tendras que aliviar Yo soy pobre Y no tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Desde chicos empezamos Y pues estábamos mucho muy acoplados Y pues algún poquito No, pero no, casi no No batallamos mucho para acoplarnos Desconfianza solo tienes para mi Porque siento que en el alma es así Sin embargo yo te quiero solo a ti Aunque tengas desconfianza, soy de ti Yo que pienso que en mis besos eres feliz Mientras tú solo piensas mal de mí Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma, sueño en ti Es por eso que te digo, oh mi amor Ten confianza en mi pobre corazón Ahora quiero dedicarte una flor Pa' que sientas que te quiero con fervor Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma, sueño en ti Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras de DN Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias eso es un bien que me hace Que no me quieras eso no me puede Al fin y al cabo como matan muere Quiero que me quiten Encima esta tristeza Hazme que me olvide De esta ingrata mujer Ya nuestros amores No tienen remedio Otro que la quiso Y a mí me la quito Es por eso vivo Aquí en esta gente Todo el que me escuche Le voy a platicar Este borrachito Que a mí me acompaña Él me comprende Pues él sufre también Es por eso vivo Aquí en esta cantina Aquí en esta cantina Este borrachito Este borrachito Este borrachito Este borrachito A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con honor de la garganta Voy por las calles Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con honor de la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Me siento muy bien ahora de la voz ¿Con quién le haces así? Le haces Eugenio, ¿verdad? Eugenio Abrego Quiero que lo tenga en paz Un saludo a Tomasito Rosalero de Terán también ¿Y cómo le haces, don Cornelio? Me siento muy bien ahora de la voz Ando completamente bien Eso era cuando andaba malo Que vivan los petroleros Que van a lo más profundo Que van buscando el producto Pa' beneficio del mundo Si enfrentan mil peligros A diario se están matando Por eso los petroleros Se nos están acabando Me pican aquí, me pican allá Buscando el petróleo y así los verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la ciudad Y que le comparte El rico A uno le falta un dedo A otro le falta un brazo A otro no sé qué cosa Pero llegan hasta abajo No sé qué será del mundo Cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros No dejan de hacer los hoyos Me pican aquí, me pican allá Buscando el petróleo y así los verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la ciudad A uno le falta un dedo A otro le falta un brazo A otro no sé qué cosa Pero llegan hasta abajo No sé qué será del mundo Cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros No dejan de hacer los hoyos Me pican aquí, me pican allá Buscando el petróleo y así los verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la ciudad Me pican aquí, me pican allá Buscando el petróleo y así los verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la ciudad Me pican aquí, me pican allá, buscando el petróleo y así los verán Me buscan aquí, me buscan allá, buscando el producto para la vida Me pican aquí, me pican allá No más por celos, aquí termina aquel cariño que siempre fue No más por nada, por un coraje, por mala entraña que solo sé Por mucho tiempo los dos sufrimos, los dos nos dimos felicidad Hoy por un celo que tú me tienes, aquí termina nuestra amistad Cuando despiertes de aquel letargo y ya no encuentres nada de mí Irás corriendo sin rumbo fijo, irás llorando, hombre de ti Pero mis besos, mi amor, mis brazos, irán buscando a otra mujer Que no me cele, que si me quiera, que si me pueda compadecer Cuando despiertes de aquel letargo y ya no encuentres nada de mí Irás corriendo sin rumbo fijo, irás llorando, hombre de ti Pero mis besos, mi amor, mis brazos, irán buscando a otra mujer Que no me cele, que si me quiera, que si me pueda comparecer Bueno, a mí no me tocó, le tocó el amor con los brazos Pero yo me tocó escucharlo y sí, canta muy bonito Yo creo que pronto va a grabar, ¿verdad? ¿Ya grabó? Y se va a pegar porque tiene un estilo muy bonito A mí lo que me tocó fue asobrinar a Lalo Mora Que se casó con una sobrina mía Y no te aviento billetes, porque no suenan condenadas Eres igual que el dinero Te sueltan los pobres y agarran los ricos Vas de cartera en cartera Porque tu hambre es oro El dinero maldito Tienes vacío tu cerebro Por eso no sabes lo que es el amor No tienes sangre en las venas Porque a nadie quieres ni crees en Dios Es que tienes el signo de besos Marcado en los ojos y en el corazón Por eso es que a los pobres desprecias Porque si no hay oro en ti no hay amor Eres igual que el dinero Tú a nadie desprecias ni sientes maldad Créeme por eso te admiro Porque eres la reina de la vanidad Es que tienes el signo de besos Marcado en los ojos y en el corazón Por eso es que a los pobres desprecias Por eso es que a los pobres desprecias Porque si no hay oro De ti no hay amor Eres igual que el dinero Tú a nadie desprecias ni sientes maldad Créeme por eso te admiro Porque eres la reina de la vanidad Aquí te entrego tus cartas Me las mandaste pedir Al cabo solo me sirven Para hacerme mal sufrir Si estoy desengañado Que tu amor no es para mí Ya te entregue los papeles Adjunto con mi pasión Más los besos que me distes No tienen devolución Porque quedaron sellados Porque quedaron sellados Dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos Al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino Más los besos que me diste Entre tú y yo terminamos Entre tú y yo terminamos Al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino No me conoces Mujer no me conoces Mujer no me conoces No sabes cómo Yo pago Una traición Yo también tengo Coraje entre los ojos Y no nomás, tú no tienes corazón No me conoces, mujer aventurera Lo que he enojado, yo soy capaz de hacer Si es que conoces, lo que con, y en el desprecio No se te ocurra, burlarte de mí otra vez No me conoces, mujer falsa errante Mala y deseadora, me logro nomás Yo también soy, vengativo y amante De enterrar hembras que me hacen llorar No me conoces, mujer falsa errante Mala y deseadora, me logro nomás Yo también soy, vengativo y amante De enterrar hembras que me hacen llorar No me conoces, mujer falsa errante No me conoces, mujer falsa errante No me conoces, mujer falsa errante Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos llenando nuestras vidas de pasión Haz un letrero grande y ponlo afuera de la puerta Que diga aquí no hay nadie, andamos de vacación Desconecta el teléfono y el timbre de la puerta Apaga bien las luces y quita la dirección Y manda a los dos criados hasta el pueblo que hay más lejos Por jugos y cervezas, por tequila y por limón Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos todos juntos disfrutando del amor Que ya nos dejen solos disfrutar nuestro cariño Disfrutar nuestra ternura, disfrutar nuestra pasión Desconecta el teléfono y el timbre de la puerta Apaga bien las luces y quita la dirección Y manda a los dos criados hasta el pueblo que hay más lejos Por jugos y cervezas, por tequila y por limón Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos los dos juntos disfrutando del amor Que ya nos dejen solos disfrutar nuestro cariño Disfrutar nuestra ternura, disfrutar nuestra pasión Yo soy el maquinista, tengo mi buen trabajo Ando de pueblo a pueblo y donde quiera me caso Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Yo con mi maquinita, voy asustando gente Pero a las muchachitas, yo me las llevo para siempre Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Tengo como trescientos hijos que Dios me ha dado Porque ya no, porque ya no, porque ya no hay un pueblo Que yo no me haya casado Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Yo con mi maquinita, voy asustando gente Pero a las muchachitas, yo me las llevo para siempre Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Tengo como trescientos hijos que Dios me ha dado Porque ya no, porque ya no, porque ya no hay un pueblo Que yo no me haya casado Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Mira nomás, qué cosas, cómo tendrá esposas Mira nomás, qué cosas... Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y viciosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me vengan con triste desprecio Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Se cayó de la nube muy alta Donde se encontraba Y un estruendo se oyó En mi tierra que es México entero Y en el extranjero también se sintió El relámpago que alumbró el cielo Nuestro Dios eterno ya se lo llevó Sus canciones quedaron grabadas Muy dentro de mi alma y de mi corazón Al cantarte este triste recuerdo Se llena mi pecho de inmenso dolor Un rey pobre llamado Cornelio Vendió hasta el palacio No más por amor Un relámpago se nos ha ido Pues Dios ha querido Que no cantiría No sé dónde quedó en el olvido Su bajo querido sin poder tocar Qué dolor el haberte perdido Tu pueblo querido siempre ha de llorar Estas huellas que aquí nos dejaste Por dónde pasaste Por dónde pasaste nadie ha de borrar Porque fuiste por Dios elegido Con ese prodigio que te hizo cantar Alumbraste todo el infinito Y un cielo bonito Y un cielo bonito tú habrás de alcanzar De tristeza llorando se encuentra También por tu ausencia aquella cordión Que con tanto cariño sincero Tu fiel compañero jamás te olvidó Que la gloria te brinde el eterno Que yo en tu memoria canto esta canción Ahora estoy variando como Cantimsa ya el último Chato, como quien dice la cosa está media canija Una vez más, una vez más Se me olvidó Quiero invitar muy cariñosamente a todos Nuestros amigos, nuestras amistades Nuestro público Desde el Valle de Texas Hasta Miguel Alemán Y Matamoros Hasta donde alcanza la estación Todos Reynoso, Tamaulipa, Río Bravo A todos nuestros amigos Que nos acompañan esta noche En este fabuloso baile Este encuentro Con mi compañero Ramón Ayala Los Relámpagos del Norte Y también con los Bravos del Norte La playa se ve Se ve triste, muy triste sin ti El cielo está de luto, mujer Porque ya te perdí Que llorar por amor Yo jamás por amor lloraré Y quizá en otra playa te dé El amor que te di Se fue la ilusión Se fue la ilusión Como brisa que el mar se llevó Marachita quedó La esperanza que un día en mi vida Por ti floreció Por ti floreció Llorar por amor Yo jamás por amor lloraré Y quizá en otra playa te dé El amor que te di Se fue la ilusión Como brisa que el mar se llevó Como brisa que el mar se llevó Marachita quedó La esperanza que un día en mi vida Por ti floreció Llorar por amor Yo jamás por amor lloraré Y quizá en otra playa te dé El amor que te di El amor El amor El amor El amor El amor El amor Que me fue de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó ¡Qué tristeza! Las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos pisamos se llenan de espinas Por las tardes los vientos me dicen que no volverán Te han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar ¡Qué tristeza! Las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó ¡Qué tristeza! Las aves del campo se van desterrando ¡Qué tristeza! Las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella se van desterrando Y el arroyo donde ella se van desterrando A una muchacha bonita, una viuda con dinero Una muchacha bonita, una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas, ¿con cuál te casas primero? Me casaría con la viuda, como al menos la mataría Y después la muchachita, por interés me quedaría Por los besos de la viuda, que en mi poder dejaría Para que se casé conmigo, trabajo no haré pasar Conmigo tendrás dinero, y automóvil pa' pasear Agarren este consejo, que yo les doy con esmero Si te casarás con viuda, tendrán mujer y dinero Que gente tan habladora, que falso me ha levantado Yo ando en busca de una viuda, porque soy interesado A los bienes del difunto, que la herencia le ha dejado A los bienes del barragas, que la herencia le ha dejado A los bienes del barragas, que la herencia le ha dejado A los bienes del barragas, que la herencia le ha dejado Suspiros sin amor Son los que tienes, nada más de sentimientos Son los que salen de tu pecho mentirosos Que no es de falsedad, y sin valor, y sin sentir Por mi algo hermoso Suspiros sin amor Son los que salen de tu pecho mentirosos Que lo que tienes, nada más de sentimientos Que lo que tienes, nada más de sentimientos Sin nada de calor, sin deseos de demostrarme Que tu corazón no ha muerto Suspiros sin amor Son los que salen de tu pecho mentirosos Soy sin deseos de demostrar la realidad Porque cuando te beso te enloquezco Y se te olvida que me quieres cuando conmigo no estás Suspiro sin amor es lo que tienes, nada más de sentimiento Sin nada de calor y sin deseos de demostrarme que tu corazón no ha muerto Suspiro sin amor son los que salen de tu pecho mentiroso Y sin deseos de demostrar la realidad Porque cuando te beso te enloquezco y se te olvida ¿Qué me quieres cuando conmigo no estás? Hoy volé en las alas de un ángel Me llevo hasta enfrente de Dios Y a Cornelio hincado cantando Y alabando a nuestro Señor Que bonito es el paraíso Yo me puse a tocar mi acordeón Coros de ángeles lo acompañaban Armonías sin comparación Ya subió a la nube que andaba Y lo vi sonreír otra vez Ya no sufrí, ya no sufrí, ya no sufrí Ya no sufrí mi hermano del alma Está alegre y cubierto de luz No le pude decir nada, nada Solamente yo le dije adiós Vuelvo al mundo en alas de un ángel Y despierto contento y feliz Hasta luego, ya no sufrí Hasta luego, Cornelio mi amigo Te has quedado en manos de Dios Ya subió a la nube que andaba Y lo vi sonreír Y lo vi sonreír otra vez Ya no sufrí mi hermano del alma Está alegre y cubierto de luz No le pude decir nada, nada Solamente yo le dije adiós Hoy volé en las alas de un ángel Amigos, Ramón Ayala, los bravos del norte Y todo el staff Pusimos todo nuestro corazón Para rendirle tributo y un merecido homenaje A un compañero de toda la vida Un hermano, Cornelio Reina Y agradecer de parte de él Y de todos nosotros Todo el apoyo y todo el valor Que hemos recibido a nuestra música Nuestra música norteña Desde 1963 Cornelio Reina Descanse en paz Cierra muy bien las puertas Y prende las luces Y prende las luces Cuando contigo tengas a otro amor Suelta a tu perro bravo Para que larguele Y te des amor cuenta Que llegue yo Hasta que no estés sola Abre las puertas Que yo tendré paciencia Para esperar Pero al estar contigo Apaga las luces Si no tu perro bravo Vuelve a ladrar Dile a tu perro bravo Que cuando llegue No la de más Mándelo con su dueña Si tú no más De comer le das Porque yo traigo rabia Y no quiero ir Otra vez La de más Música 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 Hasta que no estés sola Y abre las puertas Música Que yo tendré paciencia Para esperar Música Música Pero al estar contigo Apaga las luces Música Música Si no tu perro bravo Vuelve a ladrar Música Dile a tu perro bravo Que cuando llegue No ladre más Música Mándelo con su dueña Si tú no más De comer le das Música Porque ya traigo rabia Y no quiero oírlo Una vez Nadar Música 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 Mándale una carta a tu marido Música Dile que ya no vas a volver Música Dile que vas a vivir conmigo Música Dile que se busque otra mujer Música Dile que tienes un hijo mío Música Música Que yo sé que no podrá querer Música Música Dile que te urge divorciarte Música Música Porque de mi lado no te irás Música 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 Dile que conmigo morirás Música 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 Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Y dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Música Dile que te urge divorciarte Música Porque de mi lado no te irás Música Dile serás libre para siempre Música Para que te vuelvas a casar Música Dile que jamás vas a olvidarlo Música Y dile que conmigo morirás Música 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 Y dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Música 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 Con botellitas yo voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas yo voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez, todo lo que digan será al revés Botellita de cualquiera, pidiré a Dios que yo te quiera Botellita de Tepachi, pidiré a Dios que no me emborrache Botellita de Calúa, pidiré a Dios que no se me suba Botellita de la higuera, pidiré a Dios que no me muera Botellita de licor, le pido a Dios que me des tu amor Con botellitas yo voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas yo voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te den en el corazón Botellita de comer, yo por tu culpa me eché a perder Botellita de aguarrás, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sandía, tú sufrirás de noche y día Botellita de alcanfor, si te arrepientes te espera mi amor Da la paz enЭtio, te arrepientes te Tada podía estar mi amor Busca más con botellita, si te ap Şu chauffe dijo su madre Con botellita de gradín, tu junto, por tu culpa me sacúen Tú tienes la culpa que yo ande borracho, tú tienes la culpa que yo ande perdido Por ti dejé todo lo que yo tenía por ir a enterrarme allá en el olvido Me fui lo más lejos que pude marcharte a ver si lograba olvidar tu cariño Pero es imposible, no puedo lograrlo, todo es al contrario, lloro como mío Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor No pienso marcharme hasta terminarme o quedarme muerto pensando en tu amor Tú tienes la culpa que pierda la vida Tendrás que cargar con mi triste dolor Irá hecho pedazos un desconocido y serán tus brazos mi tumba de amor Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor No pienso marcharme hasta terminarme o quedarme muerto pensando en tu amor Música 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 Si algo destroza mis adentros y desvanece mi existencia Música Es solamente un mal recuerdo que llevo Música Es algo que hace años y años Música Llevo de herencia y sacrificio Música Y llevo ya por compromiso Música Música Y ser el dueño de mi mismo Música Es porque siempre ese cariño Música 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 Y nunca queremos Música 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 Un mal recuerdo está sembrado en mí y su cosecha solo es mi dolor Un mal recuerdo me va a hacer morir recordando su amor Si el mal recuerdo no me deja ni ser el dueño de mí mismo Es porque siempre ese cariño yo llevo Y nunca quererte he podido Ni podré nunca amar a nadie hasta que muera en mí el recuerdo que tengo Un mal recuerdo está sembrado en mí y su cosecha solo es mi dolor Un mal recuerdo me va a hacer morir recordando su amor Un mal recuerdo está sembrado en mí y su cosecha solo es mi amor